Este martes, durante la mañana, funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad realizaron los levantamientos topográficos para analizar eventuales deformaciones en los puentes sobre los ríos Ainsidro y Gilguero en Pérez Celedón. Alexander Guerra, ingeniero del CONAVI, explicó que hay diferencias en los niveles, por lo que una vez que se tengan los resultados de esos estudios, serán entregados a la empresa constructora para que los analice y ve la manera en que se puede atender este problema, sobre todo porque hay mucha afectación en días lluviosos y se vuelve un tema peligroso. Los estudios eran sobre el puente de San Isidro y Gilguero, tienen unos juntos longitudinales, las cuales se han deformado y han provocado diferencias importantes. Nosotros habíamos hablado con la empresa constructora que había realizado los puentes y había solicitado un estudio topográfico para ver las diferencias de niveles. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, este estudio para enviárselo a la empresa para ver de qué manera se puede solucionar ese problema, digamos, que tanto aqueja a muchos usuarios de esa ruta, más que todos los que van en moto, ¿verdad? Porque en días de lluvia se vuelve un elemento peligroso y no tenemos las herramientas, digamos, para atenderlo en este momento porque ocupamos los estudios. Los puentes están ubicados en la ruta interamericana sur y comunican al centro de San Isidro de El General con otros sectores. El objetivo fue someterlos a un análisis para valorar su estado, tanto en las estructuras ampliadas como en los puentes originales. Aunque se tenía previsto el cierre por una hora, al final fue más rápido. En el Consejo explicaron que el cierre fue necesario para que las vibraciones que provocan los vehículos al pasar no alteraran los resultados de estos estudios. Cabe indicar que esas estructuras fueron ampliadas a cuatro carriles, tenían uno por sentido hace aproximadamente 15 años, para que quedaran en concordancia con la ampliación de la carretera que se había realizado en el 2015, la cual cuenta con cinco carriles, el central para giros entre San Isidro El General y Palmares, es decir, a lo largo de nueve kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!